Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que va a estar enfocado en la familia Ferrari de la Fórmula 1 ¿Y por qué digo la familia? Bueno, pues porque al final que hago vamos a hablar de las tres escuderías motorizadas por el motor italiano En primer lugar vamos a hablar sobre Ferrari, las mejoras que trae para este fin de semana en este gran primo de Eiffel en el circuito de Nürburgring También en segundo lugar vamos a hablar sobre Haas F1 Team, qué va a pasar con Checo Pérez Qué va a pasar con, pues bueno, el nuevo piloto que va a debutar este fin de semana en los Libres 1 Y también sobre sus pilotos y en tercera posición, vamos a decirlo así, vamos a hablar también sobre Alfa Romeo Qué es lo que va a hacer Kimi Raikkonen la próxima temporada, qué va a pasar con Mick Schumacher, que su fichaje, vamos, está a la vuelta de la esquina Así que, damas y caballeros, bienvenidos a este vídeo previo al gran premio de Eiffel, vaya, al final acabó en el circuito de Nürburgring 2020 Como estaba comentando, en primera posición o en primer lugar vamos a hablar sobre la escudería Ferrari y las mejoras que van a traer para este fin de semana Os lo voy a decir ya de ya, chicos y chicas, las mejoras que va a traer la escudería sobre todo van a estar enfocadas en la suspensión trasera y en la trasera del propio SF1000 Para quien no lo sepa, se lo recuerdo brevemente, en el pasado gran premio de Sochi, Ferrari trajo mejoras enfocadas sobre todo en el arelón delantero, en el trasero y también en la zona media Vamos a decir del monoplaza, en esta ocasión de cara al gran premio de Eiffel en Alemania, lo que va a hacer Ferrari es va a seguir evolucionando su monoplaza Ya sabéis que ahora mismo Ferrari está sexta en el mundial de constructores y con estas mejoras lo que quiere intentar es mejorar el monoplaza Para la próxima temporada 2021 y también para intentar ascender un poquito en ese ranking de constructores Así que pues para eso, para intentar luchar con el resto de escuderías para este fin de semana, tanto Sebastian Vettel como Charlie Kerr van a notar una mejoría, esperemos No una envioría, sino una mejoría en su monoplaza porque las suspensiones traseras de ambos SF1000 se van a ver mejoradas O por lo menos eso es lo que va a intentar pues Mattia Binotto Cambiar unas pocas cosas no obra milagros, necesitamos cambios más profundos y radicales Cuando una máquina tiene un problema de fondo, como tenemos, hay que saber dar un paso atrás y reorganizarla para poder llegar a los resultados deseados Efectivamente es lo que dice Mattia Binotto, cuando al fin y al cabo tienes un problema muy pero que muy grave No simplemente te puedes centrar superficialmente en qué es lo que está mal Si te fijas en eso y lo intentas arreglar y el problema persiste y no hay ningún tipo de mejoría o de mejora Ya pues hombre tendrías que empezar a investigar e indagar también un poquito en el trasfondo del problema de esa máquina Como muy bien dice Mattia Binotto porque quizás el problema esté mucho más escondido, mucho más profundo Y por tanto como dice el jefe del equipo de Ferrari, Mattia Binotto, tienes que volver a reorganizarte y reubicarte Al fin y al cabo para encontrar el problema, al parecer lo están encontrando El siguiente punto a atacar o la siguiente zona débil del monoplazo a atacar sería el fondo plano Es una zona muy pero que muy sensible que tiene que estar muy bien calibrada, que tiene que estar perfectamente diseñada Y eso se tiene que mejorar sí o sí porque además para 2022 cuando entre el nuevo cambio reglamentario Va a ser una zona bastante importante para el Fórmula 1 Ya sabéis que en 2022 se vienen un montón de cambios así que cuanto antes vayan diseñando y mejorando este suelo Pues bueno no te digo que lo vayan a poder implementar en 2022 pero sí van a adquirir experiencia Y también bueno pues de cara a esta misma temporada de 2021 cuanto mejor sea tu chasis, tu fondo y tu aerodinámica Mucho mejor todo porque después del escándalo del motor Ferrari 2019 se han quedado sin pues esa potencia que tenían en ese año Ok gente continuando con el vídeo vamos a hablar ahora sobre Haas la segunda fase del vídeo Es sobre la escuadrilla estadounidense y para quien no lo sepa en el día de mañana el viernes tenemos ya los Libres 1 y los Libres 2 En los Libres 1 por parte de Alfa Romeo ya sabéis que se sube, que se va a subir Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher Pero también en Haas F1 Team en la escuadrilla estadounidense en los Libres 1 se va también a subir, va a debutar en la Fórmula 1 Un piloto que ahora mismo lo está haciendo muy pero que muy bien en la F2 que es un piloto que está asociado a la academia de jóvenes pilotos de Ferrari Y su nombre es Callum Illoth, es un piloto que ahora mismo pues está en las quinielas de poder ascender a la Fórmula 1 la próxima temporada Y fichar por la escudería Haas Mañana va a debutar en la Fórmula 1 porque va a participar en los Libres 1 de la mano de Haas F1 Team Y de ahí es la especulación y todo este bulo que ha salido a raíz de este piloto británico de Callum Illoth De que, Illoth perdonadme, de que quizás la próxima temporada acompañe a uno de los dos pilotos actuales de la parrilla de Haas para 2021 Pero tranquilos chicos y chicas porque Gunther Steiner, el jefe de equipo de Haas F1 Team Se ha encargado él personalmente de desmentir esta información o estos rumores, mejor dicho Que situaban, que colocaban a Callum Illoth la próxima temporada en uno de los dos asientos pues de la escudería estadounidense Lo que ha dicho es que de momento no es su oportunidad, no es su momento Que lo está haciendo muy pero que muy bien el AF2 pero que al fin y al cabo no es un piloto suyo Es un piloto de Ferrari y ellos ahí ni pinchan ni cortan No está en la lista de opciones porque es un piloto de Ferrari y es su piloto No sé qué están haciendo o qué quieren hacer con él Así que no está en nuestra lista Le tengo mucho respeto porque está segundo en el campeonato de Fórmula 2 Lo cual significa que es bastante bueno Siendo muy honesto, él no está en la lista ahora mismo Pero tal vez esté en la lista en un futuro Pero no dependerá del resultado del Free Practice 1 Como habéis escuchado pues bueno lo que deja muy pero que muy claro Gunten Steiner es que para la próxima temporada no vamos a tener a Callum Illoth Nos despedimos o bueno nos aliviamos ¿no? Yo creo que en cierta forma de que Illoth no esté en las quinielas porque esto abre la posibilidad de que Checo continúe en la Fórmula 1 Ya sabéis que él pues personalmente seguramente prefiera fichar por Red Bull a fichar por Haas Pero bueno si sus ganas son muy pero que muy intensas de continuar en la Fórmula 1 Tiene a un rival menos en la escudería estadounidense Para ir acabando el vídeo de hoy chicos y chicas vamos a pasar ya con la tercera fase del vídeo Y es bueno pues hablar sobre Alfa Romeo Que es lo que va a ocurrir con la escudería italiano-suiza ¿no? Se diría así en 2021 Porque en este 2020 ahora mismo la coctelera de Alfa Romeo se está agitando bastante En primer lugar pues prácticamente está hecho, está cantado ¿no? Que Mick Schumacher va a fichar por Alfa Romeo De hecho vete tú a saber si incluso mañana o pasado se hace oficial este fichaje Si no yo creo que la semana que viene es muy posible que lo tengamos Esto es mi opinión ¿eh? No es ningún tipo de información ni nada por el estilo Pero es que está tan cantado que es muy posible que se haga oficial O este mismo fin de semana o quizás la próxima semana Porque un montón de medios ya lo saben y es un secreto muy pero que muy a voces la verdad ¿Quién sería la cabeza de Turco? Bueno mejor dicho ¿quién sería el descartado? Pues como es normal Antonio Dovinazzi Al parecer no habría cuajado en la escudería italiana Después, bueno italiano-suiza ya os he dicho Después de ¿cuánto? ¿de dos temporadas enteras en la Fórmula 1? ¿Tres? Quizás no me acuerdo muy bien de cuántas temporadas lleva el piloto italiano Además Mick Schumacher la está ahora mismo rompiendo en la F2 Va líder del campeonato a falta de dos grandes premios Del doblete en Bahrein si no recuerdo mal En el Mundial de F2 como os comento Así que está muy pero que muy cantado De que Mick Schumacher la próxima temporada va a sustituir a Antonio Dovinazzi El otro asiento ¿Quién lo va a ocupar? Pues también es bastante seguro Bastante seguro que lo haga Kimi Raikkonen Aunque, aunque el piloto finlandés durante el día de hoy en las ruedas de prensa Ha dicho que de momento su futuro no está decidido ni está organizado en cierta forma Aunque es bastante seguro Porque también un montón de medios lo están ya haciendo no oficial Pero casi casi Que va a volver a renovar Kimi por otro año más Y que seguramente en 2021 veramos la pareja formada con los apellidos Schumacher y Raikkonen Aunque, pues bueno, en esta ocasión va a ser el hijo de Michael Schumacher Mick Así que, bueno, tenemos ya prácticamente también la parrilla de Alfa Romeo Hecha oficial ¿no? Para 2021 Mick Schumacher y Kimi Raikkonen Aunque el piloto finlandés aún dice que de momento Bueno, pues no tiene el futuro decidido La cuarta fase, damas y caballeros La última fase de este vídeo va a consistir sobre Checo Pérez No me queda despedir de este vídeo sin actualizaros sobre la historia ¿no? Sobre la vida actual del piloto mexicano Ha dicho un par de declaraciones muy interesantes sobre Red Bull Las cuales son las siguientes, yo las voy a poner Estoy seguro de que ellos lo saben Como he dicho, no tengo mucho que decir al respecto Ahora mismo es cuestión de mantener todas las puertas abiertas Y de ser fácil también No tengo prisa Así que veamos qué pasa en las próximas dos semanas La primera parte de este enunciado ¿no? De la declaración de Checo Pérez Se refiere a que solamente Red Bull sabe si Albon va a continuar o no la próxima temporada Porque a estas alturas de gran premio Bueno, de gran premio De temporada 2020 Red Bull ya seguramente sepa perfectamente si en 2021 va a continuar Albon o no Os digo que lo sabrá porque Alexander Albon no creo que haga una mejora súper drástica En su nivel de pilotaje en estas siete carreras que restan o así más o menos Y por tanto Red Bull ya sabrá lo que va a hacer de cara a 2021 Lo positivo de todo esto es que yo veo a Checo bastante tranquilo y sin prisa Como muy bien ha dicho se verá el futuro que él tiene en las próximas dos semanas, tres semanas O lo que vaya sucediendo ¿no? En el futuro Así que eso me da esperanzas de ver que el piloto está tranquilo Porque ya sabemos también que está en diversas conversaciones con diferentes escuderías Así que puede ser que él también tenga más o menos atado su futuro, su continuidad en la Fórmula 1 Y eso, bueno, pues me pone contento Así que nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre un placer estaros aquí Estaros aquí Estar aquí para informaros Ya sabéis que a partir de mañana comienza el gran premio Fin de semana de gran premio El GP Eiffel De Eiffel en el circuito de Nürburgring, Alemania Que desde 2013 la Fórmula 1 no corre por allí, por esas tierras Así que nada chicos, lo dicho Muchísimas gracias Y como siempre nos vemos en el próximo Un saludo chicos Adiós